A ver, ¿qué está haciendo Isabel? A ver si quiere abrir donde le gusta. A ver, yo te amo. Yo te amo. A ver. Mientras no haya frascos ahí. Esto ya sabe un poco. No, no se lo... Esas cosas lo quiero. ¿Qué hace eso? ¿Y si puedes bajar a comprar con la niña tú? Sí. ¿Cómo le haces? Me la llevo. A ver, gracias. Ajá. Lo vas a poner arriba. Mira. Hola. Hola, hola, hola. Qué fuerte. Estás reorganizando la cocina. Da besito, mi amor. Manda besito, mira. Uy, se te cayó uno. Isabel. Besito, mira. Besitos, besitos, besitos. Bueno, ¿qué? Bye, bye. Bye, bye. Bye.